Eres como un bello amanecer, tu sonrisa me hace enloquecer Solo me has traído cosas buenas, desde el día en que te encontré Como no me voy a enamorar, si tu amor me da tranquilidad Y esa forma loca de besarme, y de tocarme no es normal En este entorno yo hay más que amor